Música 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 ¿Qué ruido mi compita? ¿Cómo anda este hombre? ¿Qué trae ahí? No enseño la botella Carnales, aquí andamos en la Griseldona, venimos a la playa ya era hora de soltar el estrés Ya vamos a sacar el aire ahorita a la llanta Chulé, ¿qué nos vamos preparando? Con parrayo Trae su Cherokee con parrayo Peligrosísima, Peligrosísima porque Si no se calienta esta re buena, ay al fin si No pues nosotros también aquí le vamos a sacar aire a la Griseldona para no tacarnos allá en los manos de arena ahorita que andemos chiroteando Me sale la playa, me sale la playa Súmase, súmase Música 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 Bueno aquí llegamos a los medianos carnales Ahora si nos vamos a calar con la doble pesada Música Le vamos a seguir el rollo con parrayo a ver si pasamos por donde mismo queremos Música 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 nos quedamos a ver su maquina que inclinado está 5 minutos después va nuevo chale volamos rampa ahorita aquí no lo grabamos y huele a chintengu agarrando un corona en la playa playa? no, ya hace falta pero hace más falta en la griseldona si la neta y la chillena? no me dije que me voy a tirar agarrame lo que pasa es que tiene la chillena carroceando y desde cuando que está ahí? gracias a que me choco el primero de mayo entonces la está arreglando muchas gracias ya andamos en la griselda y la china? peligrosisima peligrosisima porque? de caliente pero porque dijo ahorita que parecen cocodrilos? porque después se la pasan con el cofre abierto son caimanes hijo de la caimán esta chile la cherojita esta miren carnales son las luces así como las de la griselda no más que estas no traen TRL que ya se anda queriendo calentar? que ya se anda queriendo calentar? que ya se anda queriendo calentar? un zumbido que le agarraba y ahora con el abanico eléctrico si se ha sentido la diferencia anda más ligera la troca y pues aquí se siente? algo que había quedado pendiente en comentarles es decirles si estaba más económica y la neta si ya lo comprobé no les sabría decir que tan económica quedó pero siento que me rinde más la gasolina ahora ahí está miren ahí se acabó que onda compa? que sordito el vato saca el pan ay ya cuéntate a tres su madre voló rampa y que andan haciendo carnal? es un panecito calientito ay que chulada carnales como me gustan estas saliditas el otro día que estuve pintando los rines que le puse a la chanata este color era uno de los que había considerado que es un dorado algo oscuro y que pues también se ve chilo chequen aquí en la cheroque como se ve está bonito el color de estos rines también vamos a seguir divirtiéndonos aquí en la playita a su madre está toda costada la troca ahí listo un grisendón al llavazo vámonos se bajó el camarógrafo oficial de GILL PERFORMANCE a veces me gustó por el tipo de que es el otro día que tengo que preguntar a su madre para que josué que me gustó la propiedad es el otro día que me gustó así que me gustó un poco menos muy fuerte que me gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Si la arma entonces? ¡Sí! ¡Chirocona, chirocona! A ver, ¿y como anda la temperatura? ¡Ay chingazo anda la troca! Se va portado bastante bien con el abanico eléctrico. Le escuché supercharger a esa troca yo. ¡Ahí está! ¡No, pues como si nada! ¡Ah, pariente! ¡Está tirando una vista! ¡No, pues con razón las trocas 4x4 no traen defensa tan ancha! ¿Cuántas veces le pegaría ahí el medan o yo con esos fierros de abajo? ¡Ah! ¡Ahí perdía la viada! ¡Ahí perdía la viada! ¡Se sentía una! ¡El chingazo va! Y ya va para arriba. No estoy diciendo, compadre, que está muy empinada. Nomás que no aparece aquí en el vídeo. Dicen que no pega a los bolsos. ¡Niño! ¿Qué dices? Dicen que no pega a los bolsos. ¡Eh, pariente! Esa era la clave. A eso le llamo a faldear. ¡Ay, ya, p***! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Es que es el abanico! ¡Sí! ¡El abanico! ¡No hombre! ¡Pinche caballal! ¿Qué le dejó? ¡Andale! ¡Pésimo! Los viejos se agarraron buenas alas. ¡Acomodados todavía! ¡Huele chintegua! ¿Qué pasó pues? ¿Qué compas Rayo? ¡Peligrosísima la cheroquia! ¿Por qué? ¿No prende? ¡Andese! ¡Ya le saben las mañas! ¡Jajaja! ¡Como el de Tik Tok! ¡Capay no prenda ahorita esta! ¡Salió volando el vidrio! ¡Jajaja! ¡Qué rollo con ustedes! ¿Qué? ¿Si cala la moto o qué? ¡A ver, a ver! ¡Una faldeadita ahí! ¡Ahí ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué griseldona! ¡No se ha rajado la placosa! ¡Ahí ya! 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 ¡Rencarlo! ¡Vamos a subir esta última dunaina! ¡Vámonos! ¡Pete fondo! ¡A tu madre! ¡Rencarlo! ¡Jajaja! Ya se está yendo el sol, carnales Así que aquí vamos a despedir Este videazo, tírenme a loco Lo que ustedes quieran, pero la troca Yo creo que anda jalando mejor que la vez pasada Que les compartí un video aquí en el canal Jala mejor la troca ¿Qué compadre, Rayo? ¿Y la Cherokee qué? Se portó bien La rampa, oiga, oh, qué chulada Es el piloto Era el piloto, entonces tiene mucho que ver ¿No podíamos despedir el video, viejo? Ahí estamos, muchas gracias por acompañarnos Pregúntenle al camarógrafo si tuvo perro la bola de rampa Salió volando Aquí le voy a poner una repetición de una vez Ya está, carnales, pues aquí vamos a despedir Este video, muchísimas gracias Por su tiempo, suscríbanse a los que son nuevos Ya saben que me apoyan muchísimo con su buen like Y nos vemos en un siguiente video ¡Ánimo, mis compas! ¡Ánimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nissan es una chiva de todo modo para subir Sí va, la neta La neta, sí Sí la reconozco yo porque si la subida La pueden agarrar cortona y sube Y hay que carros que patinen y que hunden Esa es maravillosa ¡Por la gente que trae! ¡Suscríbete!